Hoy día me levanté, saqué a los perritos para afuera, les limpié un poquito el cuarto, fui con Charlie y Chloe a caminar y luego me empecé a ver videos y se me pasó el tiempo, pero tengo que cocinar almuerzo y eso es lo que vamos a cocinar hoy. El día de ayer cocí dos papas hasta que estén blanditas y este es el chorizo. El chorizo que compro en el chibi es muy, muy rico. Entonces voy a hacer pata con chorizo para mí y chorizo con huevo para mi esposo. Aquí están los sartenes, vamos a poner primero el chorizo. Así viene, entonces hay que quitarle el plastiquito, ¿verdad? Que lo cubre. Pueden hacer un corte con el cuchillo y pelarlo. Así se ve. Y lo que voy a hacer es agarrar estas y si no puedo machucarlas así, entonces lo agarro y lo corto en pedacitos usando las tijeras. Una vez que ya está partida, la cocción es aproximadamente de 15 minutos a fuego bajo. Lo pueden estar meneando si quieren. Vamos a dejarlo así por 15 minutitos. Y luego vamos, después de 15 minutos, vamos a añadirle a uno la papa y al otro el huevo por otros 5 y ya va a estar listo para hacer taquitos. Así se ve, ya después de 15 minutos aproximados. Y ahora sí es tiempo de ponerle el segundo ingrediente. Esto es algo que es demasiada papa, yo sé, pero... Lo quiero para que me rinde principalmente. Esta papa se va a estar hirviendo junto con la grasa del chorizo. Y se van a ver que es más papa que el chorizo. Pero lo que voy a hacer en este momento es picar la papa con esto. Y luego quizás, creo que también cuando ya esté suave por lo calientito con la grasa, entonces lo voy a machucar con el machucador de frijoles. A este le voy a quebrar 3 gorditos. Lo mezclo bien, mezclarlo. Y esto es una cocción de 5 minutos más y ya va a estar listo. A este vamos a machucarlo con el machucador de frijoles. Y este es un proceso más de 5 minutos y también listo. Las tortillas que voy a usar para mis taquitos son de almendras. Hechas de almendras, las consigo en Costco. Y esas tortillas las van a encontrar en el área del refri. Van a estar refrigeradas, no van a estar... Al comprarlas, no esperen mucho tiempo para consumirlas porque tienen... Se expiran... No sé si... No estoy muy segura si se expiran muy rápido. Entonces van a estar haciendo eso. Mi papá con chorizo necesita un poquito más de cali... Necesita un poquito más de cocción y le voy a agregar un poco de aceite de oliva. A ver el chorizo con papa, le voy a subir la llama y lo voy a... A calentar unos 5 minutos extra. El chorizo con huevo ya está listo. Hubiera usado un sartén más grande. Porque miren, se ha tirado bastantes milaguitas. Pero aún así voy a calentar mis tortillas. Ahora cambiamos de tortillas. Ya no son marca misión. Ahora son marca ORE. Para mi esposo, Kiro. Y para mí tienes... Tortillas de almendras. Y ya vamos a calentarlas y preparar los saquitos. Yo congelo los míos. Eso me sirve para desayuno. Son 20 tortillas. Entonces, si los hago bien, si les pongo mucho relleno, entonces un taco me voy a comer para desayuno por 20 días. Ya estoy calentando mis tortillas y no tienen que estar muy cocidas porque como las voy a congelar... Esto yo creo que es lo suficiente para un desayuno para mí, así bastantita. Bueno, ya lo voy a bajar. Aquí están mis tacos. Aquí están mis tacos. Aquí están mis tacos. Aquí están mis tacos. Al final de cuentas, fueron 17 tacos que se me ajustaron con la papa y el chorizo. Y los otros dos los hice de chorizo con huevo del mismo de mi esposo. Entonces los congelo. Y estos 20 tacos costó, por los ingredientes, 10 dólares de las tortillas. Como... Vamos a decir que 5 dólares de chorizo y 2 dólares de papa. Así que 20 tacos por 17 dólares. Con buenos ingredientes, diría yo. Y hechos en casa. Se congelan. Y nada más uno con un cafecito, con salsita, con un refresco. Eso es suficiente para un desayuno. Y ahí estoy haciendo 20 desayunos. Por... A ver, ahora sí cómo serían las cuentas. Casi, casi saldría a un dólar por desayuno, diría yo. Un aproximado de un dólar por desayuno por 20 días. Así es una forma de ahorrar. Los frijoles, para que les salgan ricos. Pónganle buen aceite a los frijoles. Aceite de oliva. Exprimanle un ajo o dos ajos. Si está grande el ajo, uno. Si está mediano, uno... Uno mediano y uno chiquito. Si están muy chiquitos los ajos, exprimanle unos tres ajos. Tres ajos, bastantito aceite de oliva. Sus frijolitos. Y eso es buena... El sabor es rico. Pero para que tenga un poquito más de condimento, le pongo... Le espolvoreo un poquito de cominos. Ahí está el desayuno. Al final de cuentas, eso los voy a dejar para los otros días. Sus taquitos de huevo con chorizo. Yo voy a agarrar nada más tacos de frijoles con queso. Y... Y bueno, les digo, esta es una forma de ahorrar. Después de que hice los taquitos, los metí en estas bolsas de desipito. Y los voy a congelar. Y cada vez que quiera uno, nada más saco uno y lo calienta en el comar. ¡Supore de cepa! ¡Buen 11 años! He's turning 21. ¡Fue, Sopore de suerte! Ok, we're going to sing a very special birthday song. You have to do the chicken dance. Y'all got to. Yeah, you have to do the chicken dance while we do it. Y'all got to do it like that. You stand up. I can stand up if you can. Y'all got to stand up if you can. Hsın in and because of it. You have to put it in a really special birthday song. ¡Gracias! Gracias. ¿Y cuáles son tus hobbies, manito? ¿Qué es lo que haces para divertirte? ¿O en qué te entretendrías? Trabajar. Si estuviera Hasélita aquí con nosotros, ¿le gustaría este? ¿De dónde va? Es de Harry Potter. Y todo está barato. Mira unos lentes de corazón, Amanda. Lentes de corazón. Solo a nueve dólares. También pago. Pero bueno, ¿les lo que trae? Llevamos a ti. ¿Llevamos a ti? De 500 dólares. De 500 dólares. Para los ojeras. Sí, ahí está. Yo guardé este en caso de que no quiera jalar, pero ahí está la prueba de que vaya. Para las ojeras, ¿dónde está? Es siempre la ojera. Ah, estaba de Hello Kitty. ¿Qué es lo que está viendo? ¡Ay, mira! El gatito de Alicia en el costel, en el costel, en el país de las maravillas. El gatito de Alicia Winnie the Pooh, las ardillitas, Toy Story Snoopy Qué bonitas camas para los bebecitos Todo esto es para perros y gatitos Pet Clothing Para cuando se bañan Tienen sus sombreritos Esos sí les van a gustar Les encanta el mecate Este sí me lo llevo Porque quieren estar masticando cositas Y pelotitas también tienen Todo lo de Harry Potter y de los ositos cariñositos Sí, esta era la tienda que quería venir a tomar video Ay, mira, para cuando vayamos de viaje Para guardar este Un dispensador de jabón de Hello Kitty ¿Y qué será esto? ¿Para qué? ¿Para qué será esto? Para darle Para darle Para darle un zappel Que se te acerque Zappel, zappel Oh, son para los gatos estos Son para los gatos estos Porque puedes que no hay carne Ah, acá hay Para que no Son riquitos Esta tienda le hubiera gustado a Jacelita venir, Manta ¿Qué? Sí ¿Qué? Porque tienen el paisaje y las ramitas Ven para acá Esto te va a gustar ¿Qué? ¿Qué? Gracias 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 Melody Sponge make-up Rosita, fresita Gracias ¿Qué? Gracias 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 Ok, le acabo de preguntar que si me voy a ganar el Mega Million y me dijo que no, entonces me voy a ganar el Powerball. ¿Qué dice? It's not looking soft, tampoco. Bueno, déjame preguntarle otra cosa. Este es. ¿Voy a ganar raspaditos de lotería? I don't know, try it again later. Dice, no, no sé, pregúntame en otro tiempo. A ver, tú pregúntale algo, Manu. ¿Vas a ir? A ver qué. No, no, me lo voy a pensar. Ok, piénsalo. A ver, ¿qué dice? Dice, it will be worth the weight. Dice que vas a tener que, va a valer la pena esperar. A ver, pregúntale otra cosa. Dice, sí. A ver, déjame preguntarle otra cosa ya. A ver, eh. Voy a ser muy, pero muy rica antes de que termine este año. ¿Qué dice? Va a valer la pena esperar. Va a valer la pena esperar. Miren, sandalias de conejito que se sienten como que caminas en las nubes y de Snoopy también. Ay, yo sí usaría una de estas, pero en rosa. No, no hay más. Ay, pero hay de Melody. Están bien bonitas. Estas tiendas sí me gustan. Tapetitos. Ay, qué suavecita está. Ay, qué suavecita está. Mostrante, ya verás. Vámonos. Y, qué suavecita está. Vamos. Ray, gracias. Vamos. Hay una buena 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 buena. ¿Ya voy a estar en la tanda? Sí. 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 Están bien bonitos Monederos Nueve dólares Este sería mi esposo Y este sería yo Almohaditas Ay, Snoopy 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 Tan chulo Todos los quieren ver Rosarito Y pis Ay, qué chulo Marranito Estos les gustaría A los bebecitos mios Minions Compra este momento si quieres Te combinas con el pantalón Ceramico Minions Ceramico Mira, termos como para armadito Más de madera Ay, mira, vende chips Están bien Sí, duele mucho Agarrar nachos aquí Ay, bueno Me sentí muy bien Me sentí pescada Sí, estaba bien grande Estaba bien pescada Y a los bebecitos Les gustó mucho Su juguete Que les compré Fueron como nueve dólares Creo Creo Una, dos Una, dos Sí Tres Así Entre varios Sí la pueden masticar Ayer O antier Fue que les compré Esta bola Estaba a tres dólares Y la agarré gratis Porque compra unos snacks Y agarra un juguete gratis Pero no le están haciendo caso Porque este es juguete nuevo Y les encanta el mecate Esta la compré En la tienda del japonés Y les encanta el mecate 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 Gracias.